De esta manera, los propietarios de la finca Colinas del Norte, en San Rafael Norte, en Pérez Celedón, en conjunto con funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizaron la isa de la bandera azul ecológica con una estrella, en adaptación del cambio climático. Dicho galardón se da por primera vez en la cuenca del río Terraba a una porqueriza. Los dueños del lugar iniciaron hace poco más de un año implementar cambios, que ahora les permite trabajar de la mano con el medio ambiente. Entre ellos está la reducción del consumo de agua en la granja, incrementaron el uso de microorganismos de montaña para disminuir los olores, utilizan alimentos alternativos como la caña de azúcar y ya usa un 40% menos del procesado. Asimismo, cuentan con un plan de reforestación, sembrando ya unos 500 árboles. Este mismo proceso también lo aplican en otra propiedad ubicada en Villa Bonita de Barú. Toda la vida mi padre nos ha enseñado que hay que cuidar el ambiente, que hay que trabajar lo mejor posible y tomamos la decisión de llegar a tener el galardón de bandera azul ecológica y empezamos a hacer cambios, unos sugeridos por el MAC, otros optados por la familia y tenemos ya más de un año de estar trabajando en el plan de bandera azul ecológica y bueno, ya hace un mes tuvimos la dicha que nos entregaron la bandera azul ecológica. También cuentan con separadores de suelo. Que no hay olores fuertes, que no hay contaminaciones, que se reduce todo, se trata de reciclar todo lo que se pueda. Nosotros tenemos un programa de que lo que es el agua de la lavada de la granja se pasa por unos separadores de sólidos, ahí sacamos lo que es la cerdaza, que se utiliza para lo que es el cuido de ganado estaulado, los desechos del ganado estaulado se está utilizando como abono orgánico en la caña y en el pasto de corta, entonces le estamos dando un ciclo que no estamos generando ningún tipo de residuo sólido en las granjas. El trabajo con la participación de toda la familia y de la mano con los funcionarios de diferentes instituciones permitió recibir el reconocimiento. Mario Fallas, propietario, dijo que muchas veces las personas critican a las porquerizas, pero con lo que ellos hacen muestran que es posible trabajar de una manera armoniosa. Que todos los que cuando hay denuncias y hay cosas, a uno lo ayudan más bien a trabajar bien porque el Ministerio de Salud y el Minay y Senasa y todas esas gentes, pues lo ayudan a uno a hacer las cosas bien hechas como se ven de hacer y aquí está el resultado de lo que hace tres años de estar trabajando. En esta porqueriza se producen más de 30 cerdos por semana. Cabe indicar que como parte de la actividad de ELISA se realizó un recorrido por toda la finca para mostrar el proceso que se lleva a cabo.